Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos videos al mes que no os podéis perder Si no estás suscrito, suscríbete desde el botón suscribirte Tienes una lista de reproducción con un montón de videos de juegos muy raros y muy chulos Hoy os tengo uno llamado Lonnie Ballonie Es un juego que me parece que también está en demo Me gusta mostrar demos antes de que el juego se haga completo Y que es un poco un Flappy Bird ¿Os acordáis de Flappy Bird? Pero con este niño Es un poco extraño, ahí está con sus globos Es una mezcla entre la película de Up y Flappy Bird El pajarito que hacía poin, poin, poin Algo así Vamos a ver que tal está ¿Ves? como pega saltitos Un poquito fuerte también la música Bájalo un poquitín para que no sea que... Muy horrible Está chula y bonita, eh Ok Vamos con el niño Parece que está ambientado en una época Los años 50 O 40 Algo así Donde está en mi cara Pone el tiempo ¿Vale? Y parece que se va moviendo el mapa Si o si Lo que es así De forma lateral Ya tengo un globito Que me hace flotar un poco más Digo yo Poder saltar un poco más No sé si puedo apoyarme en los globos A ver Si puedo Me lo imaginaba, eh Pero claro, ahora que hago Oh oh Tengo que bajarlo Tengo que bajarlo Ostras Tengo que pegarle golpes Que chulo Mira que me ha molado, eh Jejeje Como no Es el malo Típico Hay que tener cuidado Porque si que hay enemigos En este juego Uy Es que es una mezcla de muchos juegos Tío No me recuerda a Mario, eh Y a Sonic No Dios, Dios, Dios Me ha golpeado No sé cuántas vidas tengo Me quedé sin globo Creo que pierdo ya Ah, puedo inflar un globo ¿Lo habéis visto? Apretando hacia abajo Cuidado Qué chulo Está muy divertido Muy original También me recuerda a Alex Kidd No sé si habrá gente Viendo este vídeo Que haya jugado a Alex Kidd En la Master System Seca Master System Año Yo que sé Me la había jugado Igual me equivoco Principio de los 90 diría yo Que Era también un plataformero Un juego así de plataformas En 2D Y Me recuerda un poquito Es verdad que no tiene aquí Habilidades De ese tipo Como las de Alex Pero sí que No sé Tiene como muchas referencias Mira que montón de globos tenemos ya Tres globitos Vamos rebotando con los globos grandes también Y ahí la he liado un poco Aunque no pasa nada Mira Si lo llevo a hacer bien Habríamos conseguido un globo estrella Es como un super globo no? Qué lástima Ojalá hay los saltos Esto que? Se puede abrir? No tengo una llave para esto No tengo una llave para esto Ah no no Saltas encima A ver que te da Plumas Uy debe ser muy bueno esto Va ser más ligero Tengo como una cola ahora Mira Ahora ya es como un Flappy Verde Os decía No puedo haber cometido ese error No puede ser Pluma Oh que chulo Vale conseguimos más globos Vamos a golpear aquí Más plumas Más plumas No sé cuál es el máximo eh Que infectaremos ahora mismo Así que podemos volar bastante Aquí si se parece a Flappy Verde eh El pájaro Tiene toda la pinta de que me va a pinchar un globo eh Con el pico Así que hay que esquivarlo Si no queremos Tener un disgusto Me queda un globo para tener el máximo Que? Ostras Vale, 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 vale Es como un impulso Que guay Pero gastas plumas Al hacer eso Me quedé sin plumas No tengo ninguna Vale abajo hay un globo de esos Hay un globo de esos Hay un globo de esos eh Estrella Necesito plumas A ver, a ver Pa' volar Un poco Ok No puedo ir a por ese no? Ya no me da tiempo No sé como se podía llegar ahí eh La verdad Cuidado que viene por mi Ah y hay que pasar cuando Leñas Cuando caiga el chorro Ahora Vamos Vamos Aprovecha Vamos a poner ese globo Cuidado el pájaro Otro globo Vale Ya tenemos cuatro otra vez Check point Hay un globo de abajo eh Me da tiempo agarrarlo Pues que lástima Pues que lástima Porque mira por ir a por él He perdido plumas Y me he quedado igual Es más he perdido otro globo Muy mal No Oh oh Me atrapan Que pesados son Cinco globos La canción de Un globo, dos globos, tres globos Vamos Vamos a darle más plumillas Van a hacer falta para volar bien Incluso para hacer el impulso Volar parece que vuelas igual eh Con que tengas una pluma Puedes volar Pero Tener muchas te permite por ejemplo Hacer Ah Iba a hacerlo pero no me ha dado tiempo Hacer asimia Chuuu Y te vas un poco Chuuu Se aleja de ellos Jeje Vale Cuatro Cuatro Dame las, dame las plumas Diez plumas Ehh Cinco globos No puedo volar eh Otro lobito Al máximo Tenemos el máximo de globos Son seis Oh oh Ahí viene el monstruo El enemigo Es como un ladrón Un caco Que nos persigue En un momento vamos bien Pero luego seguro que se complica Hay que esquivar Lo que nos vaya saliendo por aquí O que no se nos acerque Utilizar las plumas para tener un impulso Está muy chulo el juego eh Estoy demasiado adelante no? No voy a ver nada No voy a ver nada Si tengo algo cerca me lo voy a comer Mira estoy a punto de salirme de la pantalla No puedes, no puedes Ahí me persigue Tengo que ganarle Espérate Cuando el baja No se si me ocurre no? Quizá A ver Si como que le pesa no? Un poco Uy me golpeo No me ha hecho nada pero parece que le ha hecho daño Son monedas no? Claro Como es un ladrón pues tiene monedas Ahí le golpea Vale si hay que golpearle chicos Se quedó como tonto Poing Jejejeje Se cayó Ahí está Y las monedas aunque tengan ganas de agarrarlas No me fío Porque me has lanzado como si fuesen Bolas de fuego Si quizá no sean tan buenas Esquivamos los pájaros Alcanzamos un nuevo checkpoint Y otro cofre Aunque estoy bastante bien ya eh Bueno las plumas aún puedo tener más Creo que el máximo son como 20 eh Corre Bien ahí Corre Esa es Que montón De silos con agua Que peligro Esto es muy Flappy Bird Super Encima como la pantalla se va moviendo sola hacia la derecha No es como que puedas parar Y ya está Tienes que Ir actuando Acabo de Evolucionar Waa Que chulada Eso es como Sonic eh Es como cuando agarras el El poder especial Me pedí todas las plumas ahí Sin darme cuenta Pero había más Los lobos morados Los podemos quitar Yis Sería guay Se lo pudiese quitar Uy Dios Cuidado los pajarillos Es muy divertido Es una demo muy completa Que ya te dice Que el juego va a estar chulísimo La verdad Cuando salga Eh 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 Te viene Cuidado por mi eh Cuantas plumitas 16 17 7 Vale Por abajo Y vamonos No leñes Leñes me golpeo bastante eh Vamonos Con el impulso Lo voy a poner con el impulso Las plumas Ok Me llevo a este lobo Y vamos a esquivar un poco A estos pajaritos Para arriba Y a toda velocidad Oye Uyuyuyuyuyuyuyuy, qué problema ahi eh Me lo imaginaba, se me iba a pinchar algún globo Mira hay otro globo de esos... Estella Es que si no los ves antes Es complicado... Anticiparlos Bueno, ya te prendes el mapa seguramente si que... Lo tenís mas en cuenta Mira, por recordarme me recuerda hasta en Metal Slug O sea, no sé... Me recuerda mucho a los juegos Porque Metal Slug es un color así, amarillento, ocre En su gran mayoría del juego aunque es un shooter digamos un mata mata para jugar con amigos sobre todo, muy divertido ok, este tipo de globos eh, no puedo tener más hemos llegado a la cárcel, haber es que sale automado, seguro a ver que ocurre? si, tiene toda la pinta miralo, uy como salió este, este es más fuerte eh me quiere pinchar los globos como puedo hacerle daño a este, porque desde desde arriba no puedo, o sea, con las plumas? no había que probarlo no era eso debe haber otra manera de hacerle daño leñe, me está quitando los globos también no puedo ser con esto, no me hace daño jolín, no se me ocurre nada desde abajo hacia arriba? eh? no lo entiendo no, no puedo hacer nada, voy a dejar de volar eh? en nada me quedé sin plumas dos plumas, cuatro globos y no se cual es la forma eh? ah vale, cuando le baja, ahí está boing jolín había una forma, pero había que intentar muchas cosas para descubrirla que pasa aquí? cuando le salte? cuando el se tire? no tío, no, 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 no mi última flecha esa flecha pluma ahí viene? y ahora sí ahí estamos le queda uno solo eh? le queda una bola puntiaguda con pinchos para intentar matarme no no para ahí se ha vuelto un poco más inteligente a ver? ahí está toma listo te vencí? te vencí si señor oye que chulo me encanta ver el escenario como se ven ahí los edificios bien! nos lo hemos pasado nos hemos pasado la demo chicos pues está totalmente genial, muy muy divertido este juego otro de los que vamos a tener que estar pendientes cuando salga el juego completo si os ha gustado? tocad el botón de me gusta, suscribiros al canal de TJN Spanish y que nos vemos en el próximo vídeo, que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente tt creo que ahí se acaba la demo bye bye y gusta